No se sabe por qué diablos Me dio Me dio vuelta a lo que sabe ¿No puede hacerle para qué? ¿No sí? Tomando video de este luceto Le voy a decir al netillo Al carro que me alcance Que se me puede abrir la puerta con un cuchillo ¿Verdad? No hijo, no se toma video Le voy a decir la carta No se sabe No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. No se va a ir. Cuidadito. No, no, no. No, que lo voy a hacer. ¿Y la lámpara? ¿Ni está aquí? La lámpara no está aquí. ¿Cómo que no está aquí? Está aquí. Oh si, aquí está Luchito Y la lámpara está aquí para con... Apaga el hombre mujer el teléfono Flashlight Flashlight Ya Pues con esto Ya estuvo Ay, pero esto no lo puedo cerrar ¿Cuál? ¿Ah?